Algo que les quiero contar, que también a mí me gusta conocer, me gusta conocer los lugares, me gusta visitar, de hecho, yo no me aburro, en cada viaje que hago no me aburro, para mí es algo nuevo, ver los paisajes, contemplar todo lo que ves, ¿no? O sea, es algo bonito, ibas viendo cosas que ni habías visto antes, eso es lo padre de eso, de un viaje, ahorita les sigo mostrando, ahorita que llegue a la central, y chao, ahorita nos vemos, no se vayan, no se despeguen de la pantallita, por favor. ¿Qué onda mi gente? Pues sí, nos encontramos en Puebla, ya llegamos a la central, vengo un poco dormido, espabilate un rato, aquí andamos, miren gente, para que vean. Miren gente, ya estamos en la central, ya estamos, miren, esta es la central de autobuses de Puebla, Tapu, les estoy mostrando un poquito de esta central, hay mucha gente, de verdad, hay mucha gente, no me lo esperaba, pero pues quería mostrarles parte de, de este bonito lugar, ahorita les voy a mostrar un poquito más de Puebla, y algunos lugares, ¿vale? No se lo pueden perder, porque les traigo más cositas para ustedes, chao. Chicos, ahorita nos dirigimos a un lugar que se llama Atlixco, este, es un pueblo mágico, de hecho, en la parte de atrás, se ve, se alcanza a ver, ahí si lo ven, ahorita nos vamos a dirigir a ese lugar, a ese bonito lugar, pues bueno, espero y les guste, les voy a mostrar parte de ese bonito lugar, ¿vale? No se lo pueden perder, chicos, y recuerden que si quieren algún saludito, escríbenme, déjenme en la caja de comentarios, que yo lo voy a estar leyendo, y con gusto les doy, les mando sus saluditos, ¿vale? Saludos de Campa Mucho Veloz. Hola mi gente, ya estamos aquí en Atlixco, venimos llegando, de hecho, ya vengo saliendo de la pequeña terminal de autobuses, de hecho, nos hicimos alrededor de 40 minutos, aquí, pues ya, contento, porque voy a conocer este bonito pueblo mágico, que la verdad, pues, se ve muy chévere, se ve muy chévere, aparte de que se prestó el día, está muy, muy rico, así que ahorita les muestro más de este bonito pueblo mágico, ah, chao. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está bien? ¿Qué onda, amigos? Ya nos encontramos aquí, pasamos a comer algo, porque la verdad, ya hacía bastante hambre, de hecho, venimos a comer un poquito de comida china, de hecho, que lo tenemos, comida china, yo me pedí un poquito de arroz, y costillita barbecue, eso me encanta, y de beber, me pedí un fiosi, oscuro, es el que más me agrada, más me gusta. Bueno, amigos, este, les sigo comentando que ya estamos en este bonito lugar que se llama Atlixco, ahorita vamos a seguir dando más, un poquito más de conocer de este lugar, la verdad que está muy chévere, está muy bonito, apenas llevo un pedacito del lugar, y ya me está gustando, la verdad. Y ahorita vamos a probar su comida, que es la comida china, que voy a probar ahorita, y ahorita les cuento qué tal está, ¿vale? Esa es, hasta el final del video, no se despeguen de su pantallita, por favor, y recuerden que yo soy Julio Susunaga, y este es su canal, Campo Mucho. Amigos, les quiero hacer una pregunta, si comen, bueno, ustedes saben qué pasa, si comen mucha piña, tengo esa duda, quiero que me saquen, que me resuelvan ese... Hombres. Hombres, esta pregunta va para hombres. Ustedes saben qué reacción tiene la piña, bueno, si la comes en abundancia, que puede pasar, porfa, déjenmelo en la caja de comentarios, que lo voy a estar leyendo, porfa, ya que me des esa duda, por favor, necesito saber. Antonio, ¿cómo te vayas? Antonio, mucho gusto, yo soy Julio, oye, te quiero hacer una pregunta, a ver si, a ver si puedes adivinar. Adivíname, ¿de qué estado soy? A ver si, a ver si es un chingón, y te regalo 50 pesos. A ver, ¿qué van los tres? ¿Qué vas a acá? Tres, acento del norte. ¿Del norte? Guadalajara, ¿no es el norte? Tres, te fallo, amigo, a ver.